Uno de esos casi de 1.800 unidades territoriales, elige un comité, si se trata de colonia, unidad habitacional, o un consejo, si se trata de un pueblo. ¿Qué hacen estos comités y consejos? Representan a las y los ciudadanos, a las y los vecinos, ante la autoridad. ¿Para qué? Para gestionar los asuntos de la vida cotidiana. Yo ayer estuve en Tlalpan en el informe que rindió la delegada ante el Consejo Delegacional y fui testigo de cómo los representantes, integrantes de estos comités que ahora vamos a elegir otra vez en septiembre, 4 de septiembre, planteaban directamente así, sin ninguna intermediación con la delegada, algunas cuestiones, cuestionamientos, propuestas, incluso reclamos sobre determinadas circunstancias de la colonia. Por ejemplo, una señora se levantó a decir que le habían dicho que al otro día iban a tirar el deportivo que habían construido ahí en su colonia, y la delegada ahí mismo, y el de obras, le aclaró que no, que se trataba de otra cosa. Y ahí ellos hacen gestiones para sus comunidades. Otra vecina reconocía ahí que había hecho gestión para unas banquetas y arreglar un jardín. En fin, estos comités, me encantan y a las 16 delegaciones, me refiero a una delegación particular porque estuve ahí en el informe, pero así ocurren todas. Estos comités pueden ser muy poderosos, mi querido amigo, porque van y así en la colonia, ¿qué problema hay? Que hay un árbol que está a punto de caerse. Bueno, pues va al comité y está investido de autoridad para que la delegación lo reciba e inmediato lo atienda y resuelvan problemas de la vida cotidiana. No problemas abstractos de principios y no sé qué, sino de la vida cotidiana y de la circunstancia de las colonias. Entonces, son muy importantes estos comités, querido amigo Eduardo. Hasta el día 8 de julio vamos a poder recibir los registros de planillas en todas las oficinas del Instituto. Y si tú me permites, puedo dar un número. Por favor, si eres tan amable. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo se van a constituir los comités? Entonces, ¿cómo se van a presentar? Si nos puedes dar una página de internet donde se puede consultar esta información, el teléfono, si eres tan amable. Con muchísimo gusto. Primero, ¿cómo se van a integrar? Bueno, las tres participaciones que van a presentar, que los comités se integran por nueve integrantes, los comités. A menos que solo se registre una sola planilla. Las planillas son de cinco personas. Entonces, no da para integrar con nueve, ¿no? O sea, se necesitaría por lo menos dos planillas. Exacto, por lo menos dos planillas. Ahora, ojo con un dato innovador este año. En nuestra convocatoria hemos dispuesto que las planillas deben estar compuestas como mucho por tres personas del mismo sexo. Es decir, para que haya equidad de género. Ahora, son cinco. No puede haber equidad absoluta, ¿no? Igualdad. Claro. Pero sí que no haya más de tres hombres o mujeres. Y luego que se intercalen un hombre y una mujer, un hombre y otra mujer, o una mujer, un hombre, una mujer y un hombre, porque se van eligiendo conforme queda la votación. Es decir, la planilla que tiene más votos, tiene más integrantes del comité directivo, ¿no? O sea, va a ser en función de un porcentaje, en función de los votos. Exactamente. Entonces, por eso es importante que intercalar hombres y mujeres sea uno y uno y uno. De manera que la representación de la mujer, o del hombre en su caso, quede también garantizada. Entonces, así se van a integrar. Ahora, ¿dónde se pueden enterar? Incluso de las fechas concretas, de los requisitos, de los documentos con los que se puede comprobar, por ejemplo, la residencia. En fin, de todos los detalles que ahorita preferiría omitir para no extenderme, pueden enterarse en la página del Instituto. Es www.iedf.org.mx Esa es la página. Entonces, vamos a repetir. La página es www.iedf.gob.mx de México. Perdón, después del iedf.org. O-R-G. Entonces, no es GOP. Es O-R-G. www.iedf.org.mx Ahí pueden encontrar toda la información. ¿Cuándo se van a dar estas elecciones, las fechas en que van a participar los ciudadanos y qué vamos a requerir para ir a votar la credencial o pertenecer a un distrito determinado, a una colonia o a una delegación? ¿Cómo va a estar la cosa? La elección va a ser el 4 de septiembre, domingo, y hay que presentarse en la mesa de la sectora de opinión, como digamos, como la casilla, que se va a instalar una en cada colonia, con tu credencial de elector nada más, pero que sea tu colonia, la colonia en la que tienes la residencia o el domicilio de tu credencial. Claro, donde tengan un interés directo, ¿no? Se dice un interés jurídico con respecto a la designación de los presupuestos. Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, realmente nos come el tiempo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, si me lo permites, que hagamos un programa especial de una hora para platicar sobre todos los temas inherentes a esta elección que se va a realizar y cómo podemos participar los ciudadanos, si me lo permites. No, que es increíble, claro que sí. Tú me dices cuándo quieres. ¿Te parece bien la próxima semana, de acuerdo a tu agenda, que nos pongamos de acuerdo? Con todo gusto, definimos el día, grabamos el programa y lo transmitimos en el programa del sábado. Con todo gusto, el miércoles 22, si te parece, yo estoy a tu plena disposición. Ya está hecha la cita y el compromiso. Si me lo permites, le voy a pedir a Diego Rivero Corona, que es el productor del programa, que se ponga en contacto contigo y ya establecemos a qué horas podemos hacer la grabación del programa para que salgamos con el programa en vivo y lo repitamos el sábado grabado, si me lo permites. Encantado de la vida. Muchísimas gracias, Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Hay que prepararnos para las elecciones del 4 de septiembre. Ahí nos viene otra. ¿Cuánto nos va a costar? Ya se lo vamos a preguntar en la próxima entrevista. Muchísimas gracias, señor consejero. Abrazo, mi querido amigo. Así los temas, así las cosas.